Muy contento la verdad, he trabajado mucho para un sueño como este, de poder ganar en este Tour y poder seguir subiendo. La verdad me llegó el primer año, creo que tengo un poco de suerte, pero mientras más practico, más suerte tengo. Así que la verdad muy contento y ojalá que sigan saliendo bien las cosas. Partí jugando muy muy bien, fallé cuatro pads metibles para Verdi, me llegó el primer Verdi en el hoyo 7, creo que ese es el punto clave, que la dejé prácticamente dada del bánker, pero en ningún momento no tuve ansiedad de tratar de meterlas todas, sino que dejé que fluyera un poco el juego y la verdad que funcionó bien. Estaba con Tom Whitney tocándome los talones, hizo dos águilas, la verdad estuvo bien difícil, pero lo pude sostener bien. Llegué acá a Uruguay con la esperanza de poder quedar entre los 10, entre Uruguay y Perú, para jugar la final del Q-School y se me dio este resultado que es lo mejor que me podría haber pasado y apuntar al primer lugar.